Tengo tres compañeros de casa y los cuatro vivimos juntos de forma cooperativa. En cuanto a la comida, esto significa que compartimos los alimentos. Compramos alimentos locales en la medida de lo posible y nuestro objetivo es tener una comida en la mesa cuatro o cinco noches a la semana. Cuando cocinas, vas a tener muchos residuos de comida. Una de las cosas que hacemos es mantener lombrices compostadoras. Las lombrices rojas no les gusta comer cualquier cosa. Quieren la comida que les resulta más fácil de comer rápidamente y eso significa comida que no sea muy dura. Así que vas a alimentarlas con verduras de hoja verde y no les gusta mucho la piel de las manzanas ni la cáscara de los plátanos, pero se comerán el corazón de la manzana y el interior de un plátano. Las lombrices comen hasta su peso cada día. Así que si tienes medio kilo de lombrices, debes alimentarlas con entre medio kilo o un cuarto de kilo de comida al día. Me he dado cuenta que lo que les doy a comer a las lombrices suele convertirse en tierra a la semana. Las lombrices son conocidas por ser una de las que comen más rápido en el planeta y cuando tienes una granja de lombrices las alimentas con toda la comida residual que no vas a utilizar y las lombrices se la comen, la digieren y producen una composta realmente valiosa y rica en nutrientes que luego puedes poner en tus plantas de maceta o en tu jardín. Tienes que pensar un poco como una lombriz cuando las alimentas. El mantenimiento del contenedor de lombrices no requiere demasiado tiempo o trabajo extra. Solo hago una pausa de unos segundos mientras cocino, abro la tapa y les doy algunos restos. El único momento en el que el contenedor de lombrices puede empezar a oler es si no lo estás haciendo bien. Puede que estés sobrealimentando a las lombrices y eso hace que la comida empiece a pudrirse en vez de descomponerse. Si intentan escapar significa que van a soportar cualquier luz solar para intentar encontrar más comida. Las lombrices se reproducen muy rápido. Descubrí que cada huevo de lombrices tiene entre 2 y 4 lombrices en su interior, así que después de 2 meses pude regalar otro kilo de lombrices a un amigo. La calidad de la composta que producen es extremadamente rica en nutrientes. Si estás alimentando a las lombrices con residuos de productos orgánicos de alta calidad, esa tierra va a ser súper nutritiva y eso es muy diferente al tipo de tierra o composta que encuentras en una tienda de jardinería como un home center. Porque sabes cómo las estás alimentando y lo más probable es que una bolsa de tierra comprada no vaya a tener ese tipo de calidad nutritiva. La calidad de la tierra es una energía exótica. La calidad de la tierra es un fuerteνοa. La calidad de la tierra es un alto con Magazin. Pazgracar con un alto con Lombrices. La calidad de la tierra es un alto que no vaya a tener ese tipo de calidad." Gracias por ver el video.